Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso para seguir comentando referente a lo que se genera, ¿no? Dentro de materia de fútbol, no sé si tengan otro tema, continuamos con temas de la acción mexicana de fútbol y lo que pasa con el equipo tricolor de cara, es para cerrar ya este tema, ¿no? Y yo quería opinar también algo interesante con el tema de los porteros, a mí me quedaba esa duda, ese pendiente Creo que durante mucho tiempo he pedido un cambio en selección en el tema de la portería Pero para llegar a un cambio en la portería, pues también tiene que acompañar a alguien que respalde ese cambio Y creo que los porteros mexicanos, Poncho, Netillo, se han quedado cortos, ¿no? Por eso seguimos, no es culpa de Ochoa, por eso seguimos viendo a Memo Ochoa Yo creo que hoy en día la portería nacional, si se retira hoy Ochoa, en manos de quiénes estamos En manos de quiénes van a ser los guardametas titulares, ¿no? Y hay que ser sinceros, si bien Ochoa no es el mejor guardameta del mundo Pero pues es el que ha estado ahí, es el que le ha dado la confianza a la selección mexicana Yo soy de los que había pedido un cambio en la portería Pero pues ahora no tengo cara para pedir a quién, ¿a quién pongo? Netillo Poncho Yo creo que había un hombre que se había ido ganando ese proceso De ir sustituyendo a Guillermo Ochoa en el cambio generacional Porque en algún momento se tiene que dar, ¿no? Yo creo que en algún momento se tiene que dar Pero creo que Guillermo Ochoa al hablar de que en la posición Se da para hablar de un tema más amplio de edad O sea, que se puede mantener por mucho más tiempo Pues Guillermo Ochoa incluso me atrevo a decir que podría llegar a la Copa del Mundo Como titular a lo que hemos visto en este momento, ¿no? Por lo menos el siguiente torneo que es la Copa América El que está para ser titular es Guillermo Ochoa, no hay otro No, no es culpa de él El tema de Luis Malagón, pues había dado muestra de algo interesante con las Águilas de la América Le dieron la titularidad en par de partidos amistosos Lo conoce el Jimmy, ¿no? Lo llevó a selección ya Sí, él lo llevó en el proceso, ¿no? Y en su momento, pues le tocó ser parte del proceso preolímpico Y estar con Jaime Lozano Pero al final de cuentas, pues Guillermo Ochoa termina ganándose la titularidad siempre que está disponible, ¿no? Entonces creo que ahí podríamos decir que Malagón Pero me parece que está muy lejos todavía de un nivel que no ha mostrado Ochoa, ¿no? Sí, y las oportunidades que ha tenido, pues obviamente que un error lo comete cualquiera, ¿no? Todos los guardametas se han equivocado en el pasado, en el presente Pero sí, claro, por supuesto, es parte de un proceso Pero pues en este momento cuando se está hablando de, como lo dices, Netillo De un cambio generacional que en algún momento se tiene que dar Y que en algún momento les dan la titularidad, en este caso a Malagón Pues ya vimos cómo se tragó un gol del tamaño del estadio frente a Camerún Y la verdad es que fue muy sonado ese error porque, volvemos a lo mismo El tema de Ochoa que no ha tenido, pues muchos errores últimamente Entonces le dan la oportunidad a otro y comete un error Pues la verdad es que es muy sonado y le marcan el error muchísimo Como algo garrafal, como si fuera una Copa del Mundo, ¿no? Pero la verdad es que yo concuerdo con Neto No es culpa de Ochoa, es culpa de ellos mismos De que no han mostrado un nivel bastante bueno Sí, pues Acevedo se le lesionó en un entrenamiento y salió de una convocatoria Pero mientras sean peras o manzanas, señores Entre lesiones y bajo nivel, pues no hay otro Y por eso ponen a Ochoa en la portería Me parece que, con todo respeto, no sé qué opinan ustedes Pero me parece que Carlos Acevedo prácticamente desapareció del mapa Después de bajarse de esa Copa Oro Se desapareció totalmente Y ya ni siquiera suena como una posibilidad Se habla ahí de que al interior No hubo una buena conversación entre Ochoa y él Por ahí eso solamente son rumores No hay que dejarlo claro Nosotros no estamos al interior de selección Como para asegurar este tipo de comentarios Pero se habla de que hubo una confrontación entre Ochoa y él Y que como que no hubo mucho convencimiento entre las dos partes Y que por esa razón a Acevedo le dijeron Gracias, que le vaya bien Aquí no lo queremos Por eso de eso que sea verdad Me parece que aparte el nivel de Acevedo bajó bastante Pesa, pesa lo de Ochoa, ¿no? Pesa lo de Ochoa Ahorita no alcanzo a escuchar a aquel productor Pero sí pesa lo de Ochoa Nada más para comentar Recordar, esta es la primera convocatoria del Jimmy Nozano Como técnico oficial de la selección mexicana de fútbol No como técnico interino ni como técnico Zumba y tres Esta es la primera oficial del Jimmy Nozano Y para mí tenía que ir con el carro de lujo No decir, esta es mi carta de presentación Ahora sí yo soy el técnico Ahora sí cuenta lo que yo haga No podía con todos, neto Porque la otra era un interinato Si perdía o no, no pasaba nada Yo creo que sí la convocatoria tenía que ir con carro completo Ahí está, quiero al Chucky, quiero a Fulanito, quiero a Manganito Aquí está, aquí los tengo Y no empezar ya desde ahorita en la primera Bueno, le damos oportunidad O sea, es mi primera y es mi carta de presentación Este es mi proceso de aquí a la Copa del Mundo Con estos, por lo menos arranco con lo mejor de lo mejor que hay en México Aquí están en mi primera convocatoria Me parece no podía Pero sí No podía por el tema del Chucky Lozano Que se está cambiando al PSB Está entre sí y no Que si se va del Napoli o no El tema del Tecadito Corona apenas va reactivándose En la activación Eso lo entiendo Pero el tema, por ejemplo, de Jordi Cortizo Y César Huerta Pero él tiene que preocuparse por la selección O sea, él tiene que pensar en la selección Y si para él son los mejores jugadores Ahí tienen que estar Me parece que hay Pero hay jugadores como Héctor Herrera, por ejemplo Que sí, creo que No, no, totalmente No sea realmente Yo creo que es más bien un capricho de los directivos Por las marcas, como lo comentas, Ernesto Que más que nada porque el Jimmy Lozano lo quiera tener en la convocatoria La verdad, la verdad es que sí creo que hay jugadores Que no están ahí porque realmente el Jimmy Lozano los quiera Están ahí por otras cuestiones Creo que también Toño Rodríguez, ¿qué tiene que hacer en la selección mexicana? El portero Pero como forma parte Su directivo allá en Tijuana Del comité de dueños Acá en la selección Pues obviamente lo acomodan Así se maneja el fútbol mexicano Y creo que Toño Rodríguez No, no, no va a jugar Eso es otra cosa Concuerdo totalmente contigo Pero ¿qué tiene que hacer ahí Toño Rodríguez? Vuelvo a lo mismo Yo creo que estamos faltos de figuras en la selección Importantes, ¿no? Hombres que destaquen No que estén en Europa Porque cuántas veces Entonces hemos tenido esas selecciones De jugadores que no estaban en Europa Y se la rompían, ¿no? Y que estaban y que eran importantes en la selección Y querían estar Cuando estaba el cabrito por las laterales O sea, nunca fue Europa Y fue un hombre que destacó Lo de Cuauhtémoc Que prácticamente hizo su carrera en México O sea, la verdad Estamos falta de jugadores En la selección mexicana de fútbol, ¿no? Y no de esos que nada más vengan a pasear Y yo juego en Europa Y vengo cuando yo quiero, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que pasa Es lo que ocurre Vamos a ver con este proceso del Jimmy Lozano Yo lo que sí creo Que el Jimmy va a estar así, ¿ra? Un títere Sí, bueno Lo que le conviene o no le conviene A la selección mexicana Quien esté, quien no esté Lo que sí es importante Es que el Jimmy Lozano Tiene mucho tiempo por delante Y no hay nada No hay ningún compromiso Ya está clasificado al Mundial